Por cuarta vez consecutiva se incrementará el precio del balón de gas licuado de petróleo. Esta nueva alza de un sol con 89 céntimos por cilindro afectará a 7 millones de hogares y más de 200 mil pymes. Según informó la Sociedad Peruana de Gas Licuado, esto se debe a cambios regulatorios e incremento de los precios internacionales.